¿Qué pasa con Shamima Begum? Usted ha oído hablar de Shamima Begum. Es una joven mujer británica de 19 años que recientemente acaparó los titulares. Shamima huyó de su casa en Londres en el año 2015, ni más ni menos que para unirse al Estado Islámico. Ahora dice estar arrepentida y quiere regresar a su país, lo que ella dice que sigue siendo su país, el Reino Unido, lo cual, por supuesto, ha generado muchísima controversia. Pero como ella, hay un sinnúmero de mujeres que han hecho lo mismo. Lo han dejado todo para sumarse a grupos armados alrededor del mundo o de su propio país. Desde Colombia hasta Ucrania, las mujeres han jugado un papel fundamental y muy variado en los conflictos armados. Y aún así, sabemos muy poco todavía sobre este fenómeno, sobre las mujeres en este contexto. ¿Quiénes son estas mujeres que participan en las batallas, que quieren ir a la guerra? ¿Son voluntarias o son obligadas a hacerlo? ¿Y qué funciones cumplen una vez que cese el conflicto? Mi invitada de hoy se ha dedicado a responder estas y otras interesantísimas preguntas como estas. Su nombre es Jessica Trisco Darden. Es una respetada politóloga, investigadora y activista canadiense. Actualmente trabaja en el American Enterprise Institute, un centro de investigaciones en Washington, y es profesora en American University. También es la autora de una decena de artículos y ha citado con muchísima frecuencia en los medios de comunicación, como el Washington Post, en Inglaterra, The Guardian, en el Newsweek, siempre sobre temas de género, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Y de mujeres en la guerra. Trisco Darden acaba de publicar junto a otras dos autoras un libro titulado Mujeres Insurgentes, Combatientes Femeninas en Guerras Civiles. Y hoy nos viene a hablar de los sorprendentes detalles de sus investigaciones. Esta es mi conversación con Jessica Trisco Darden. Mire. Usted ha estudiado el rol de las mujeres en conflictos armados en Kurdistán, en el Medio Oriente, en Colombia, en Ucrania. ¿Qué tienen en común todos estos conflictos en cuanto a las mujeres se refieren? Si observamos la amplia gama de conflictos, vemos que, por lo general, las mujeres llegan a los grupos armados por vías similares. En algunos casos llegan buscando apoyar una causa en la que creen. A veces siguen los pasos de sus familiares o esposos. Y en otros casos se unen a estos grupos buscando un propósito de vida. Un tema recurrente de mi libro es que la violencia impulsa a las mujeres hacia la violencia. Experiencias como la violencia doméstica o la muerte de un ser querido pueden motivar a una mujer a unirse a un grupo armado. La vulnerabilidad económica también es otro factor importante. Por ejemplo, en Kenia, los hogares que son encabezados por una mujer, por lo general, son más vulnerables a presiones económicas y sociales. Y vemos que una gran proporción de las personas traficadas para sumarse al grupo terrorista Al-Shabaab, que opera en Somalia, provienen de estos hogares encabezados por mujeres en Kenia. Una de las situaciones que más ha sorprendido el mundo es el caso de lo que se ha llamado las esposas de ISIS, que son jóvenes mujeres de Occidente y de Europa y también de América, que deciden irse y entregar su vida a la causa de ISIS y ahí son aparejadas con combatientes. ¿Cuál sería su consejo a un gobierno que tiene que tener una política con respecto a cómo tratar a estas esposas de ISIS que se han arrepentido, que se han desilusionado y buscan regresar a su país de origen? Esta pregunta es difícil de responder, en parte, porque las mujeres que han viajado para unirse a ISIS provienen de un gran número de países. En general, diría que es importante contemplar las circunstancias específicas de aquellas que quieren regresar a sus países y asegurarse de que se enfrenten a la justicia. En Alemania, por ejemplo, han decidido juzgar a una esposa de un combatiente de ISIS acusada de crímenes de guerra y terrorismo. Cuando esta mujer estaba en Irak, ella compró a una mujer yazidi para tenerla como esclava y fue cómplice de eventualmente matarla de hambre. Este ejemplo ilustra cuán graves son algunos de los crímenes cometidos. El problema es que cada país tiene estándares legales diferentes y para muchas de estas acusaciones es difícil conseguir evidencia suficiente para ir a juicio. Háblenme de la integración de las mujeres en estos conflictos armados. ¿Cómo lo integran estas unidades de combatientes? ¿Cómo integran a las mujeres? Creo que un punto muy interesante es que los papeles que pueden jugar las mujeres en organizaciones insurgentes o fuerzas del Estado varían mucho de grupo en grupo. Pero en general, creemos que los grupos que permiten la participación de las mujeres perduran más tiempo. Como reclutan tanto a hombres como mujeres, pueden formar grupos con habilidades más diversas. Y eso lleva a que los conflictos en los que participan las mujeres duren mucho más tiempo de lo que durarían sin su participación. ¿Qué puede motivar a una mujer a formar parte de un grupo armado que ella sabe que la va a discriminar, que inclusive que la van a maltratar, que no la van a tratar bien? ¿Por qué? Esto sucede en una gran cantidad de grupos. Por ejemplo, en la guerrilla de las FARC en Colombia existía una política de aborto forzado. Y lo que encontramos es que muchas mujeres estaban en desacuerdo con esta política y querían llevar a término sus embarazos. En algunos casos, incluso se les obligó a entregar a los hijos que sí llegaron a dar a luz. Y ahora, después del conflicto, buscan reunirse con ellos. No obstante, las mujeres se unen a estos grupos porque creen en la causa y creen que su lucha terminará beneficiando a las mujeres. Cuando termina la guerra, cuando termina el conflicto, y estas mujeres regresan a la vida civil, ya no son combatientes, ¿qué les pasa? El fin de los conflictos afecta la vida de las mujeres de maneras profundas. Encontramos, por ejemplo, que las mujeres que ocupaban puestos similares a los de los hombres en la guerrilla de las FARC, hoy en día deben reincorporarse a una sociedad colombiana menos igualitaria. Lamentablemente, a muchas excombatientes se les encajan roles que tradicionalmente han ocupado las mujeres, como trabajos de cocina o costura. Pero cuando una sociedad valora las habilidades que estas mujeres adquirieron cuando formaban parte de estos grupos armados, vemos mayores niveles de éxito. Las mujeres, por ejemplo, jugaron un papel importante en la negociación del Acuerdo de Paz. De hecho, fue estrategia intencional de las FARC. Querían que los hombres del gobierno fueran confrontados por estas mujeres para así romper con la manera en que las negociaciones se habían dado en Colombia durante décadas. La manera en que las negociaciones se han procedido en Colombia durante décadas. Jessica Trisco Darden es la autora de este libro, Mujeres Insurgentes, el rol de las mujeres combatientes en las guerras civiles. Es una experta en conflictos armados y una experta en el tema de qué rol juegan las mujeres en las guerras. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.